Yo admiro al personero municipal porque es un órgano de control y es el defensor de los derechos humanos de la comunidad. Mi nombre es Fabio Alberto Mazocardona, yo soy el personero municipal de Amalfi. Amo este cargo y lo disfruto mucho porque desde que estaba haciendo la carrera, consideré que la carrera de abogado le permitía a uno ayudar mucho a la población y este cargo de personero es el escenario propicio para ello. Desde acá se puede ayudar a aquellos grupos más vulnerables en la defensa de sus derechos fundamentales y en esas vulneraciones de derecho y hay un margen de acción bastante amplio de este cargo de la personería municipal de Amalfi. Yo apoyo al personero, apóyalo tú también. Yo apoyo al personero, apóyalo tú también.